El todo emocionado armando su lugar para el nacimiento Juan Ramón ahí se van a ver esos coches feos Ya con su gorrito navideño y todo Juan Ramón todo emocionado Aquí ya armó lo que es el parte de la mesa Acá va a ser representando el cielo, las estrellas Bueno aquí seguimos Esperando que Juan Ramón se organice Para armar lo que es el nacimiento tradicional Con María, San José, el Niño Dios, los Reyes Magos De aquí de México Bueno nosotros vivimos en Celaya Pero Juan Ramón siempre ha traído esa tradición por su abuela que en paz descanse Su abuelita Emma Ella siempre le enseñó esa tradición Entonces él me pidió que le comprara todo para él armar su nacimiento aquí en mi casa Todo esto es idea de él Le nació a él Es que se ve muy oscuro Juan Ramón ¿Eso cómo se llama Juan Ramón? Musgo 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 para ver Pues suplir el pasto Que sea ahí O heno Y esto de acá Es heno Eso ¿Cómo se llama? Heno A ver Es para poner en techo Si poniendo Plantas Les soy sincera Yo creo que Juan Ramón sabe más de esto Que yo Como le repito Él vivió hasta los 10 años toda esta tradición al lado de su abuela Ahí me verán en el parque Morelos comprando todo esto Para hacer realidad el sueño de mi hijo Me pidió hasta casita y todo Casita y todo Esa es la casita miren Todo emocionado mi hijo Huele a tierra mojada Si Es que esto es húmedo Si no Se se cae ¿Y tú qué piensas Juan Ramón de esta tradición? Pues una buena Porque Se convivir con tu familia Todo ese tipo de Tradiciones Y después viene el pino No pienses que así Nomás Te escapaste Yo la verdad no quiero poner pino Pero él me dice Si vamos a poner pino De ley eso ¿Cómo sin pino? Una casa sin pino Es una casa sin felicidad Ahora sí Llegó la hora Y el lever Ahora vamos a poner lo que es Una casita Es cabañita Una cabañita A ver si se alcanza A ver por qué Como que se está viendo muy oscuro Si abre la ventana No así Así ya Así ya se ve ¿Qué es lo que se alcanza? Ajá Ah Espero que No mayor La paja O sea O sea En esos tiempos No había piso así Pura piedra o paja Por eso Vamos a poner paja de piso Procuraremos no prender Cosas Flamables aquí Porque la paja Asciende rápido Ok Lo tomaremos en cuenta Así que Enferi Todas estas tradiciones Son muy bonitas Nacimiento Los reyes magos Yo me acuerdo Que mi mamá Hacía un nacimiento Pero grandísimo Grandísimo Uy Hasta con la Con todo Eso Su patito Su Puentecito Y todo Después lo haríamos Eso Lo enseñaremos Todavía nos acaba Es otra Ella Yo creo que Y ya con eso No hijo Si mamá Ya Si Que tapo esto Porque si prende No se dice Prende y vamos Ajá El heno Arriba Bueno Seguimos grabando Ya que Se cortó Porque tuvimos Una llamada Por aquí Seguimos Ya reacomodó La casita Que la quiso Esquinada Mejor la quiso Esquinada La Virgen María Un burrito Un burrito Aquí Aquí se ve El burrito El ángel A ver Déjenles Enseño De cerca El burrito Porque Hay una cunita Después la compramos Se voy a olvidar Aquí está El burrito Miren Un burrito Un burrito Sabanero Los reyes Magos Aquí están Los reyes Magos A ver ¿Dónde están? A ver A ver Aquí se ven ¿Qué se ven? Ah no Mira Mira Es el último día Acuérdate Que si pones el día Creo que es Un toro Sí Lo canta Y José Y José Y el niño Dios Pues hasta el día Hasta el mero día Al niño Dios Él está armando Ahí su nacimiento Ya puso A San José La Virgen María La cunita Del niño Dios El burrito Un toro Los reyes Magos Llegando Ya hijo Y una fuentecita Que ahorita La llenaremos De agua Una fuentecita Después compramos Más animalitos Nos faltaron No se apuren No vamos Bueno Ya despídete Adiós Bueno Espero que les haya gustado Gracias por ver Naturalmente Percho Cuídense mucho Recuerden que en casita Los esperan Adiós